Por aquí, y lo que voy a hacer es, la fuerza va a aplicarse en la parte superior, a nivel del febdo. Lo mismo es un movimiento relativo. Igual, 30 oscilaciones. Deslizamiento anteroposterior del peroné. Anteroposterior del peroné. Regreso por acá, te voy a dar la espalda, ubico el peroné, que va a estar de la rótula, los dedos hacia abajo, y hacia todo el lateral. ¿Sí? Y ahí está la cabeza del peroné. Es lo que me está diciendo la técnica, que haga un deslizamiento posterior del peroné. Vamos a colocarte en decúbito, en cuadrupedia. Mirando para allá.